hermano puertas yo quiero tener una vida nueva que debo hacer reconciliarte con dios buscar la presencia del señor como puedes buscar la presencia del señor leyendo la palabra meditando en la sagrada escritura orando ayunando congregando te hablando de él y meditando en su vida su palabra de día y de noche